Eres tan malo en fútbol, que hasta tus amigos se burlan de ti. Tío, si quieres entrar al equipo... ¡Qué malo! ¿Estás cansado de falsas amistades? Nada, te sale bien, ¿no? ¡Tenemos la solución para ti! Introduciendo nuevo cereal CR7 No es un cereal cualquiera, con este podrás marcar todos los goles que quieras. ¿Sabías que todos los futbolistas talentosos lo están comiendo ahora mismo? Amigo, a ti lo que te falta es comer cereal CR7. ¡Sí! ¡Sí! Ahora, sé lo que estás pensando. ¿Cómo un cereal normal puede hacerte buena en fútbol? Este no es un cereal normal. ¡Este es el cereal CR7! Ahora, te preguntarás, ¿cuánto cuesta este manjar de los dioses? ¡Tan solo 52 pesos! ¿Qué? ¿Piensas que es una estafa? ¡No nos importa! Puedes dudar de nosotros, pero escucha las opiniones de nuestros compradores. Oye, amigo, ¿qué estás comprando? Ah, ¿qué estás comprando? Cereal CR7 Oye, ¿Cereal CR7? ¿Cuánto cuesta? Eh, 52 pesos. ¡Un precio razonable! Oye, amigo, oye, amigo, ¿qué compraste? Cereal CR7 ¿Cereal CR7? Sí ¿Cuánto te costó, amigo? 52 pesos. ¡Excelente! Oye, señor, ¿qué opina usted del cereal CR7 para campeones? ¿Qué es eso? Ya lo probé y sabe muy bueno. Ok, así me gusta. No temas, lo encontrarás en cualquier Oxxo. Pero espera, si llamas ya, no obtendrás uno, ni dos, sino tres por el precio de cinco. ¡Es una oferta irrechazable! ¡Llama ya! Cereal CR7 A sólo 52 pesos. ¡Uuu! No nos hacemos responsables de los daños que puede causar. Esto contiene altos niveles de azúcar y se recomienda mantenerse al alejado de los niños. ¿Es ilegal? Probablemente sí, pero no es nuestra responsabilidad. Cereal CR7 para el campeón. ¡Llama ya!